Señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego y señores ministros de Estado, señor alcalde provincial de Cajamarca, señoras congresistas de la República, señor presidente del Consejo Directivo de la empresa Newmont Alac, señoras y señores, queridas hermanas, queridos hermanos, queridos compatriotas, hoy es un día de gran significado para nuestra nación. Hoy marca un hito en el progreso y la prosperidad de la región Cajamarca y el país. Desde el primer día de nuestro gobierno, uno de los principales objetivos ha sido identificar y destrabar las obras paralizadas que estaban esperando ser gestionadas y ahí durmiendo en la indiferencia de los gobiernos. Hoy estamos haciendo realidad para beneficio de nuestros compatriotas y la reactivación de la economía de nuestro querido Perú. Estos objetivos sólo se consiguen con un trabajo conjunto, un trabajo en equipo con los gobiernos regionales, locales y aliados estratégicos. Con la suscripción del convenio interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Asociación Los Andes de Cajamarca, estamos marcando un antes y un después en la ejecución de este anhelado proyecto. El paso que damos hoy permitirá la construcción de la represa Chonta, una obra esperada por décadas y que empieza hoy a ser realidad. Con un volumen de almacenamiento de más de 44 millones de metros cúbicos, esta obra será la columna vertebral para la regulación de las aguas del río Chonta. La represa Chonta, cuya finalidad será embalsar el agua en el cauce fluvial, permitirá satisfacer diversas demandas vitales como el suministro de agua potable para la ciudad de Cajamarca y las poblaciones aledañas, la irrigación óptima de las tierras agrícolas y el incremento en la generación de energía eléctrica. El objetivo primordial de este proyecto es mejorar y fortalecer la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del río Chonta. Con la implementación de medidas eficaces de regulación y uso eficiente del agua, no sólo se optimizará el abastecimiento para el consumo poblacional, también se potenciará nuestra capacidad de riego, que es fundamental para el crecimiento de la agricultura en la región. La inversión que asciende a más de 516 millones de soles beneficiará alrededor de 322 mil peruanos y peruanos y transformará el panorama agrícola. La represa Chonta permitirá además mejorar 5 mil 200 hectáreas de tierras cultivables, lo que generará mayores rendimientos para nuestros agricultores, un impulso significativo para la agroexportación y nuevas oportunidades de empleo. Esta represa es el reflejo de nuestro compromiso con el progreso sostenible, la mejora de las condiciones de vida de nuestra población, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de nuestra economía agrícola. Con hechos y no con esperanzas falsas, estamos abriendo el camino a un futuro con tierras más productivas, comunidades más prósperas y un Perú mucho más fuerte, mucho más unido, mucho más inclusivo. Hermanas y hermanos de Cajamarca, sigamos trabajando unidos para asegurar que la presa Chonta sea un verdadero motor de desarrollo y bienestar para la región y para el Perú. La firma de este convenio es el resultado del diálogo y la gestión con los actores regionales, el consenso para llegar al entendimiento y afianzar firmes en el objetivo de concretar los grandes proyectos y generar el bienestar para los grandes proyectos y generar el bienestar para más peruanos, para más peruanas. Ese es el camino, la unidad por el bien común. Quiero destacar también el diálogo sostenido en los últimos días con diferentes agrupaciones políticas del país, lo que permite fortalecer la agenda de trabajo en beneficio de todos los peruanos, de todas las peruanas, sigamos por ese camino para forjar un mejor Perú, más justo, más inclusivo, más equitativo. Ese será el mejor legado que podamos dejar a nuestras futuras generaciones, sin distracciones, sin querer generar un país que nuevamente puede entrar en convulsiones, sino más bien generar un país que genere confianza, no sólo dentro, sino también fuera, sigamos avanzando por el desarrollo, por el progreso y por estar más unidos. A pesar de las opiniones y en contrario, la unidad marca la diferencia. Muchas gracias. Buen día.